Hola a todos, hoy es lunes día 15 de abril y bueno, voy a enseñaros una cosa, es que tengo aquí una caja de tienda animal que llevo días queriendo grabaros en plan un poco de haul y voy a hacerlo con estos tres pesados ¿por qué? pues porque el haul es de cosas de perritos aunque están un poco nerviosas porque se acerca la hora de comer pero bueno, voy a dejaros aquí bueno, vamos a hacer el haul unboxing raro porque aquí hay de todo os cuento por qué tengo tantas cositas he hecho un súper pedido de tienda animal porque me quedé sin pienso y ahora estoy que les compro un pienso diferente a cada uno entonces siempre cojo la oferta de dos paquetes en plan por dos porque salen un poco más baratos en plan el kilo te sale un poco más barato esto no es ni un vídeo punzoreado ni nada, pero es que me hacía gracia intentad hacer un haul con estas ¿qué vela? ahora me voy a poner a jugar ¿y la capsa? ¿qué es la capsa? te va a caer veréis que hay un poco de todo hay desde juguetes, premios, cosas así como más de seguridad o cosas prácticas y luego también hay algunas cositas de salud voy a ir sacando lo primero que voy a sacar es esto que esto ya se lo he dado que es, esto lo llamamos la porra y es un juguete de goma con una cuerda y como podéis ver les gusta la otra cosa que también les he dado ya es esto que está ya un poco roto porque en esta casa las cosas duran poco es una pelota de estas de nudo que a Bela especialmente todos los juguetes que son de cuerda le encantan está ahí y se lo come así que también tenemos eso que caes luego, vale cosas random me cogí esto porque ah, esto no os lo he contado vale, es que tenía un montón de puntos acumulados de tienda animal que luego puedes canjear por regalos vale entonces varias de las cosas que hay aquí pues son de esto esto es una de ellas que es como una mini barrera para poner entre entre los asientos del coche y puedes poner pues la correa o cosas en plan cosas prácticas entonces como normalmente lo que tengo puesto es el cinturón de seguridad para topín o cosas así y dije bueno pues mira lo voy a pedir porque así si los llevo detrás pues como que no cruzan adelante no la veis pero la vela está aquí abajo en plan galletas y también tenemos barritas estas de premios random que no les doy muchos pero los domingos o cosas así cuando se portan bien y tal pues les doy de estas tenemos dos botes porque aquí somos todos muy gordos no, ahora no a ver ahora te has vuelto a ingresar por la caja ¿eh? ¿qué más tenemos por aquí? vale otra cosa random y otra cosa práctica de estos tenía dos y los tenía en una bolsa en el coche que son cables de acero inoxidable y recubiertos con una cosa roja los tenía desde hace porrón de años y estaban como ya bastante maltratados y para lo que los uso es para cuando pues voy de camping o lo que sea y tienes que tener los perros atados cuando estás en la parcela pues lo que hago es atarlos a un árbol con cuerdas de estas y la verdad es que va bastante bien entonces siempre las llevan el coche porque no sabes nunca cuándo lo vas a necesitar entonces es práctico me he cogido uno porque yo tenía dos uno lo tiré porque ya estaba muerto el otro en principio aún aguanta así que de momento tengo este ¿qué más? ¿qué más? vale cositas de salud tampoco queda mucha cosa más cositas de salud me cogí estas dos cosas esto es un repelente de citronera se supone que es natural entonces para los mosquitos y todo esto pues mira lo cogí porque aquí en verano en la terraza había bastantes mosquitos y nos acribillaban así que lo voy a echar en plan a la cuna que tienen fuera a ellos y demás y luego que que lo voy a probar también para cuando antes de irnos a una excursión o algo así aparte de que lleven la pipeta los echaré un poco para evitar los mosquitos y demás así que bueno repelente de mosquitos y luego este líquido es para Abela que es un spray protector de almohadillas que sabéis que ella se muerde mucho y le duelen mucho los cojincitos las almohadillas de las porque sabéis que a Abela con las aligias y tal las patitas se le resinten un montón aparte de que se muerde porque es una bruta y eso se supone que las repara las nutre y las alivia entonces lo iremos probando a ver que tal entonces si te llevas a los perros a hacer una súper escapada a la montaña o cosas así pues se supone que eso también pues si caminas mucho o asfalto o el calor lo que sea pues esto como que es un poco plan aloe vera para las patitas o algo así no sé me parece muy guay dije lo vamos a probar otro juguete que tenemos es esto de aquí que es una pelota que se llama erratic bow que esto o sea tiene una forma súper rara tú la tiras y rebota plan a lo loco tiene un agujero que me parece que también es para que le puedas poner en plan golosinas o algo así dentro como podéis ver a Topin le interesa ¿qué es eso? no, no, no pero no os lo voy a dar todo porque ya os he dado dos juguetes hay que racionarlos porque si no mueren entonces tenemos esta y luego también me cogí este pack este pack de pelotas que son pelotas con que se supone que tiene que ser un poco más hardcore que no creo yo pero la gracia que tienen es que oh my god esto en verdad es 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 una locura porque a Topin no sé si la podéis sí, sí que la veis es que está obsesionada con las pelotas de tenis o sea tú le enseñas una pelota esta aterra y se vuelve loca ¿vale? y esta además hace ruido o sea es como no vale ahora va a estar aquí no va a estar ahí atacándola esto que parece aquí un instrumento de tortura deja las pelotas esto lo voy a usar para lo que os he dicho del cable del camping y tal esto para lo que sirve es que tú lo clavas en el suelo lo enroscas así tic 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 y tienes las argollas pues para atar la correa aquí pues eso si estás en el camping o vas a la playa o algo así pues para tener el perro ahí pues atado lo vi y me pareció muy random muy gratuito todo esto es como bueno vamos a probarlo y ya os digo que esto era como lo cogí con los puntos pues dije vamos a probar vale ya solo quedan dos cositas que una son mini huesitos estos así chiquititos sin tizan huesitos y luego Bruno está ahí durmiendo o sea me está mirando de reojo porque está viendo las cosas que estáis sacando pero como no les estoy dando nada pues no se levanta y luego cogí esto que es un kong que cuando era más pequeña sí que les compré y sí que usábamos el kong es este juguete de goma súper dura que puedes rellenar con chuches de espuma de esa que te venden ellos y tal y bueno si lo tiran rebota raro también es divertido entonces nada lo que voy a hacer ahora es quitar todas las etiquetas y guardarlo todo en la cajonera de los perros bueno va como os habéis portado bien voy a daros una chuche pero baja ve la dos seo Maggie Nuni Bruno Bruno se está quedando sordo no lo siguiente ah ala ya estás se puede ser más glotona ah te queda un cacho vale digo vela está bueno bueno pues ya está hasta aquí el haul improvisado de cosas chorras para perros otra cosa que compré fue este colchón que como podéis ver a Nuni le encanta hasta aquí todo es cachuflado ¿qué pasa? uy ah quiere agua lo tenemos aquí en la cuna del comedor ¿qué? está bueno el premio dame un kiss dame un kiss un besito ay 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 está contenta la vaca está contenta la vaca seo oye seo quieta plas ah plas 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 este ha sido el haul improvisado hola que tal voy ahora a grabar un vídeo editarlo y subirlo porque es para hoy pensaba que tenía vídeo para hoy y soy un poco de desastre últimamente pero voy a subir vídeo voy a haceros una revide prácticas ahora pero bueno hoy esta mañana me he ido a Ikea con Noe que hemos ido a comprar cuatro cosas y tal y luego he vuelto aquí he comido los he sacado y he hecho una siesta he hecho una siesta porque estaba que yo me estaba cayendo zombie y he dormido una horita o así con ellos en el sofá voy a grabar el vídeo y lo voy a editar ahorita lo voy a dejar listo y luego solamente cojo el portátil y me pongo a trabajar en el tefeche un rato para avanzar que a pesar de ser semana santa hay que seguir trabajando perritos al sol perritos al sol se va a sentar ahí bueno 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 que calorazo que tengo ahora mismo hola a todos buenos días bienvenidos a un vlog hace no se yo cuantos días que no grabo pero bueno hoy es sábado día 27 creo vamos a mirarlo en el calendario yes es 27 acabo de llegar a casa son las 10 y cuarto ahora porque he tenido que ir a hacer una analítica estoy un poco rojita porque a pesar de que me han puesto crema de sol está haciendo ahora un solamen increíble y me he tostado tengo que ir al dermatólogo a ver si me me cambian las pastillas o que porque este año me estoy quemando super rápido y ya llevo un mes y pico con las pastillas y esto esto no no mejora pero bueno dramas aparte voy a poneros un poco al día un segundo esto que voy a poneros un poco al día porque ahora hace un montón pero un montón un montón que no grabo ni es que no he abierto ni el final cut en más de una semana y es como un no puedo con mi vida he tenido bastante trabajo estoy muy estresada con el TFG y estoy bueno que estoy intentando llevarlo todo lo mejor que puedo y bueno fracaso un poco pero bueno son esto son las 10 y cuarto ahora mismo acabo de volver de hacerme una analítica me han pinchado llevo postergando la analítica como dos semanas pero no es que ya tenía que hacer o sea es que me vino la semana santa entre medios y tal y dije bueno no necesitaba hacer una analítica completa para las revisiones de los médicos que tengo que pedir ahora el lunes y claro pues he ido voy a sacarme sangre en sábado si la chica era super maja no es la que me pincha normalmente porque si no lo sabéis me dan un pánico tremendo las inyecciones agujas sacarme sangre estas cosas los tatus no y siempre que voy es en plan pero como te da miedo esto si vas toda llena de tatus pero es en plan no es lo mismo señora no es lo mismo pero bueno hoy ha sido la primera vez que he ido y que solo me he puesto nerviosa 5 minutos antes de entrar normalmente estoy ya el día anterior pensando mañana me tengo que pinchar mañana me tengo que pinchar y estoy ahí con con toda la ansiedad pero hoy nada solo han sido 5 minutos antes de entrar que estaba en plan temblando como una hoja que la pobre enfermera cuando me ha visto y le he explicado en plan mira me da mucho miedo todo esto no sé qué y me ha visto en plan me dice no tranquila no pasa nada yo te ayudo lo hacemos como tú quieras no sé qué entonces le he dicho vale pues me pones la cinta y tal y yo hago un dos tres y me pinchas vale pues entonces he hecho un dos tres he dejado el brazo muerto y me ha pinchado y nada super bien porque ha sido un momento y lo ha hecho super bien muy maja me ha encantado la chica o sea que bien si me veis que estoy con el hype es porque después de pincharme me he ido a desayunar me he ido a tomar un café y una caña de chocolate porque necesitaba azúcar y porque estaba esperando que abrieran correos porque me habían dejado un paquete allí y me tomo un café después de más de dos semanas sin tomar café y entonces ahora estoy en plan con todo el hype pero ya me va bien porque esta mañana era un zombie pero un zombie un zombie porque anoche estuve hasta las once y media haciendo abdominales porque se me va así la pinza a mí ayer tuve un día bastante loco y después de japonés me vine a casa saqué a los perros les puse de cenar no sé qué me puse el chandel y me fui al gimnasio un buen rato estuve trabajando en la novela en el gimnasio porque ahora estoy corrigiéndola ya la he terminado ya está terminado ya es que varío otra vez el final no sé qué pero ya está la novela está finiquitada simplemente estoy ahora con las correcciones de patria o sea que eso es bien estoy muy contenta con cómo está quedada estoy muy 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 happy por eso pero bueno eso que si me notáis aquí con todo el es por el café dios mío es que me veo me veo súper súper roja bueno también es porque he subido en plan bastante bastante rápido iba hablando con mi madre por teléfono hemos estado como media hora me ha acompañado a correos y todo nos hemos puesto al día de todo y a pesar de que la vi ayer pero no importa y nada hoy es todo lo que os digo hoy es sábado entonces voy a estar ahora aquí toda la mañana trabajando tengo que liquidar unos papeles pero aparte quiero ponerme al día un poco con todo tengo que organizar unas prácticas de la uni avanzar una de ellas que es de la de la asignatura con grupo tengo que hacer una búsqueda de información para la próxima entrega y luego obviamente tengo que avanzar el tefe pero bueno ahora como buen hobbit que soy me voy a comer mi segundo desayuno que es este bol tremendo de avena con yogur y frutos secos porque sigo teniendo mucha hambre entonces como hoy voy a comer relativamente tarde pues esto me ayudará a aguantar toda la mañana y nada pues eso hola que tal como estamos hoy estoy buah hoy estoy fatal hoy estoy super charlatana cositas que quiero hacer hoy hola cositas que quiero hacer hoy aparte de esto de la uni y tal es repasar catacana porque ayer fui a clase y si os digo la verdad se me está cruzando mucho el catacana y he estudiado relativamente poco y me dio mucha rabia porque me fue mal cada vez que hacemos clase hacemos una pequeña prueba de los caracteres que teníamos que estudiar y la semana pasada no estudié casi nada y con la semana santa y todo ha sido como entonces ayer me dio mucha rabia y dije no no vale pues hoy me voy a poner cada mañana aunque sea un ratito a repasar catacanas a repasar los ejercicios y demás así voy a coger otra vez el hábito de hacer un poquito cada día y la otra cosa que quiero hacer es preparar el bullo porque estamos a final de mes y no lo he preparado y así pues os grabo el vídeo y si me da tiempo os lo dicto y os lo subo para hoy y ya da a la mierda al horario del canal porque es que voy a subir ya cuando pueda pero bueno después de estos 5 minutos aquí charlando como una cotorra voy a comerme mi delicioso desayuno mientras miro que vídeos tengo a medias que ya es que ni me acuerdo de los vídeos que estaba preparando pero voy a mirar esto voy a organizarme un poco a la mañana voy a coger el bullo y me voy a apuntar todas las cositas que quiero hacer hoy organizarme bien el tiempo y nada a por el día que estoy super happy dios echaba de menos el chute de energía que me daba el café porque esta mañana me tendrías que haber visto estaba bajando al desktop que iba escuchando música y me estaba sobando mientras iba caminando y era como estoy muerta pero bueno he dormido bien poco poco porque he dormido unas 4 horas y media 5 horas pero han sido 5 horas de dormir como un cadáver o sea en plan de estar muerta porque anoche me maté en el gimnasio y he visto haciendo los abdominales y tal que os puse un o sea me hice una foto cuando lo había acabado de hacer es que hice como 200 abdominales una burrada y me hice unas stories del instagram y la compartí con vosotros y muchas me respondisteis en plan estamos locas porque te he visto que has colgado eso y me he puesto yo a hacer abdominales y yo guau pero bueno nada me alegra que os inspire mi locura pero bueno va voy a callarme y voy a ver que vídeos tengo organizar un poco mi vida ordenar un poco y a trabajar hola otra vez acabo de grabar el vídeo del bullet journal ya me he preparado todo el mes en el bullo entonces voy a abrir que había cerrado para que no se oiera el ruido son ahora las 12 y media voy a tener una lavadora que tenía puesta y uy que oscuro y y voy a ver si espabilo un poco porque me quiero ir al gimnasio antes de comer para darme una ducha así luego ya me puedo sentar a seguir trabajando de todas maneras quiero aprovechar que luego cuando esté en el gimnasio me llevo el ipad ayer estuve trabajando como una hora en la bici mientras hacía bici estaba que ahora estoy corrigiendo todos los comentarios de Patricia en la novela porque ahora que ya está terminada la estoy terminando de revisar algunas cosas que comentábamos en la última reunión estoy también arreglándolas y así ahora cuando acabe esto pues ya la mandaré a corregir pues nada hola que tal vais a hacer mi compañía mientras haciendo la ropa pues estoy esperando también a que venga mi madre porque ha aparcado en mi bada y se ha ido a comprar me dice hombre ya que vengo puedo ser tubado y pues sí estoy en casa o sea que y nada lo que os digo ahora quiero irme a las 2 me iré al gimnasio y aprovecharé para estar trabajando en la novela mientras hago bici y luego nada vendré comeré que ya tengo un tupper de comida preparado porque hoy mi plan es avanzar a tope para mañana poder estar tranquila mañana quedé con Andrea entonces pues para poder disfrutar un poco del fin de hoy estoy a tope últimamente como voy cada día al gimnasio estoy haciendo deporte todos los días tengo o sea lavadoras casi exclusivas de ropa en el gimnasio pues nada voy a tender la ropa y luego ya si tengo algo más interesante que contaros hablamos bueno hola hace un montón de rato que no grabo son ahora las 6 y cuarto dios mío me he quemado a más no poder bueno me he ido al gimnasio me he olvidado absolutamente olvidado de comer no he comido nada pero no tengo nada de hambre así que ya cenaré y he estado bueno he cambiado la alfombra porque tenía que darle monguerazo a esto y es la del comedor y he cambiado la alfombra y he puesto un suelo que es el que teníamos antes en la casita no sé si os acordáis mira es este y he puesto este este es el trozo más grande teníamos dos trozos y lo he puesto aquí queda como o sea queda fatal con el suelo del piso ¿no? pero me da igual porque no sé mira necesitaba como un cambio y bueno he cambiado todas las mantas he puesto la funda al sofá he cambiado las fundas los he aireado todo es en plan he sacudido todos los cojines todas las mantas tengo el comedor ahora hecho un poco en plan desastre pero bueno tengo aquí la ropa tendida voy a acabar de recoger estas mantas y demás y me voy a ir a la ducha porque apesto a más no poder y nada y acabaré de recoger un poco todas las cosas que están por el medio y me voy a espachurrar aquí en el sofá a ver si avanzo un poco más de una práctica que es la que tengo en grupo y nada estoy hecha polvo en verdad es que he estado al final una hora y pico en el gimnasio cuando me he vuelto me he puesto aquí a hacer abdominales y tal y bueno más que abdominales ha sido pelearme con vela porque me ha puesto me ha chupado entera me he pelos de loca que llevo ahora pero bueno nada eso no creo que hoy ya yo creo que ya no grabaré más entonces nada nos vemos el próximo día adiós chau